Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centro. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Comienza Hora de Noticias. Como todos los digas, informando a través de Canal 5 Televisión, señal abierta. También a través de redes sociales. Estamos siempre al tanto del acontecer noticioso más importante de las últimas horas. Este lunes, en el tribunal de nuestra ciudad, se inició el juicio por agresión a un fiscal. Esto es la comuna de Cuyipulli. Tras finalizar un juicio, los hechos ocurrieron. Recordemos el mes de mayo del año 2017. Y este martes se llevó a cabo la segunda jornada de este importante juicio. Bueno, el día de ayer fue la primera jornada de juicio. Se formularon los alegatos de apertura. Nosotros expusimos la acusación, la prueba que íbamos a rendir. Y el acusado renunció a su derecho de guarda silencio. Él declaró de una versión parcial de los hechos a nuestro entender. Y luego nosotros rendimos nuestra prueba testimonial. Funcionarios de gendarmería que sufrieron la agresión. Y personal policial. El día de hoy esperamos la declaración de la jueza que estaba en cedida a cargo de las audiencias. Del fiscal que sufrió la agresión. Más el análisis de policía de investigaciones y fotografías. Más los registros de video. Y con eso terminaremos de rendir nuestra prueba el día de hoy. ¿En base de las acusaciones, en base de aquí básicamente al testimonio? ¿O también al registro de video y fotografía que pudieran estar al cerfe de asentamiento en la participación del imputado? Bueno, el registro de video la verdad es que es bastante claro. En él aparece la persona del imputado desarrollando acciones que él mismo reconoce en su declaración. Él hace un reconocimiento parcial de los hechos. Él dice que efectivamente golpea a un gendarme. Pero que a otro forcejea con él intentando salir del lugar. La verdad es que el video es bastante claro y no muestra esa acción que él refiere. El video fue exhibido ayer en dos ocasiones. Hoy en día también será exhibido. Y entendemos que el tribunal, del análisis del mismo, más los testimonios, se formó una convicción concordante con nuestra posición. ¿En base de las agresiones al fiscal aparece algún video? Sí, o sea, se aprecia efectivamente que el imputado formaba parte del grupo de personas que acometió contra todos quienes se encontraban en el tribunal. Lo que pasa es que acá hay acciones ejecutadas por él de propia mano, pero también formaba parte de un grupo que realizó acciones que van más allá del actuar personal del imputado. Y entendemos que eso también es objeto de reproche. Nosotros lo que buscamos es una pena ajustada de derechos. Más que una sanción ejemplar, la pena que el derecho corresponde a personas que interrumpen, que impiden que los tribunales de justicia puedan funcionar normalmente, que agreden a funcionarios públicos, que están en el desarrollo de sus funciones. Y eso entendemos, la ley ha previsto un reproche para ellos y eso es lo que nosotros esperamos que se aplique. Fue un día más o menos de lo que nosotros esperábamos. Partió con la declaración de nuestro defendido, don José Curinao, que da cuenta de que efectivamente él se encontraba presente el día que ocurrieron los desmanes en el tribunal de garantía de Coyipulli, pero que evidentemente el motivo por el cual él se encontraba en dicho tribunal es un motivo totalmente contrario al que se le atribuye por parte del Ministerio Público. Él se encontraba acompañando a su hermano, que tenía una audiencia, se encontraba junto a sus padres y en ese momento en que ocurre esta vorágine en donde hay desmanes en el tribunal, él se ve envuelto en la situación así como se vieron envueltas otras personas como son los intervinientes y otra gente que se encontraba en el tribunal. Él no era parte del grupo de personas que habría causado los daños, la defensa está segura de aquello, tiene prueba para demostrar aquello y esperamos que al final del juicio haya un veredicto absolutorio respecto a la atribución que se le hace a él respecto de los daños en el tribunal. ¿Ni no toda participación? No toda participación. Él en el contexto en que se encontraba y al haber empujones sí tuvo un encontrón con un gendarme, él lo reconoce ese altercado, de hecho ha pedido las disculpas desde el inicio del caso, pero el hecho de haber tenido un problema puntual con un gendarme no significa que le haya estado participando de todo lo que se le atribuye en esta causa y que en realidad es respecto de personas que se encontraban en otra audiencia, personas de otra comunidad y que no dicen relación con los motivos que estaba mi defendido allá que era acompañando a su hermano. ¿Él está siendo imputado por delitos de lesiones y daños? Bueno, la acusación se encuentra planteada, se está involucrando en unas lesiones, también se le involucra o se le acusa de haber participado en una falta de respeto hacia la autoridad de carabineros y también respecto de los desórdenes públicos de acusación en el tribunal. Una reunión sostuvo el diputado Mario Venegas con el alcalde de la comuna de Angol, don Enrique Neira Neira, esto en relación a varios temas que son de relevancia para nuestra ciudad, entre ellos se encuentra lo que tiene que ver con el plano regulador y lo que tiene que ver también con el centro de formación técnica estatal. Efectivamente acabamos de sostener una audiencia con el señor alcalde que gentilmente aceptó la solicitud que le hicimos para abordar una serie de materias que nos preocupan y nos interesan y en donde hemos descubierto comunes intereses. El primer tema que abordé fue lo relacionado con el plano regulador. Llegan hasta mi oficina diversos comités interesados en el tema de lo que ocurre en este largo proceso que es el predio de la lancha, en donde se está muy avanzado para destinarlo a construcción de viviendas sociales, pero es clave el tema de que la Contraloría General de la República apruebe el plano regulador, las modificaciones del plano regulador. Un oficio que yo hice demostró que habían observaciones que no pudo tomarse razón administrativa, digamos, del proceso y lo que quería conversar con el alcalde es qué se está haciendo al respecto. Para alegría mía me informa que tiene destinados profesionales dedicados a tiempo bastante importante a subsanar las observaciones hechas que no son de gran importancia y espera que en el transcurso del año podamos tener definitivamente aprobado esta modificación al plano regulador. Otro tema que abordé con él como consecuencia de la entrevista con el ministro del Interior Andrés Chadwick es lo relativo a insistir sobre la instalación de la sede del CFT en Angol. No nos podemos quedar, ¿no es cierto?, con la respuesta de que no hay recursos y que ya se habrían ocupado todos en la sede de Lautaro. Tenemos que seguir insistiendo y he encontrado una buena disposición de parte del alcalde a ese respecto. Otro tema que abordamos dice relación con una preocupación que me expresaron los vecinos del sector del Cañón que tiene que ver con la Escuela María Silvestre Rache. Allí el gobierno anterior a través de la Seremia ofreció la construcción de una escuela tipo, un sello, que se llama. La verdad es que eso se avanzó muy poco y prácticamente es una cuestión que no se concretó y hay que reconocerlo así. Las responsabilidades son de las autoridades que lo impulsaron esto y que no cumplieron. Ahora, el alcalde me informa que ha dispuesto con el FAEP, que es un fondo de apoyo a la educación pública, hacer mejoras y reparaciones bien sustantivas a la escuela por lo que van a trasladarlas por el segundo semestre acá a lo que era la antigua dependencia del Liceo Mercedes Manosalba para proceder desde todo el segundo semestre a hacer las mejoras que requieren, techumbre, alcantarillado, baño, etc. para poder mejorar sustantivas. Tienen una inversión inicial de 140 millones de pesos inicialmente considerada y con la posibilidad de complementarla para lo cual están haciendo los trámites con el Ministerio de Educación. Y otras materias que tienen que ver con abastos de agua, ¿no es cierto?, un APR para el sector de la sequía, un abasto de agua allá en la zona de Tralulemu, el tema de Itraque, el camino a las Totoras, que están los vecinos muy preocupados por el tema de lo que se deteriora, producto de los trabajos de una empresa constructora, en fin, el agua, en fin, son temas que nos preocupan y fueron los temas que abordamos con el alcalde donde encontré una muy buena disposición de coordinarnos para empujar juntos sobre esta materia que entendemos le interesan a todos los, no solo los angolinos, porque hay temas que son de carácter provincial, de interés provincial. La Corporación de Fomento de la Producción Corfo este martes se reunió con empresarios de la provincia de Mayeco con motivo de orientarlos en sus dudas que muchas veces tienen y, por supuesto, guiarlos a la hora de postular algunos proyectos para así generar inversión entre los propios empresarios de nuestra región. Bueno, hoy dentro de este nuevo concepto de Corfo en movimiento venimos a Angola a conversar. La idea es que ya dejemos nosotros como ejecutivos de venir a expresar y difundir los instrumentos de manera así como unánimemente con un monólogo y podamos recoger también de los empresarios y los emprendedores sus necesidades y respondiendo inmediatamente también sus consultas. Entonces ya no es un taller donde nosotros explicamos solamente y aprovechamos los cafés para conversar sino que también ellos nos expresan inmediatamente sus dudas y vamos solucionándolos y acompañándolos, orientándolos en el uso de los instrumentos que estamos hoy día promocionando. Hoy la región tiene abiertas dos líneas que son las que estamos hoy día contándoles a nuestros emprendedores de Angol. El PRA, el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento que sobre todo lo que busca es poder recoger y apoyar a nuevos emprendedores dinámicos, emprendimientos con un alto potencial de crecimiento, escalable. en las áreas en las áreas digamos que tengamos que están priorizadas en la región, turismo, agricultura, en realidad no hay una priorización muy específica y el otro programa es el apoyo de inversión productiva donde ya estamos apoyando a empresarios a poder con un subsidio de hasta 30 millones de pesos con un cofinanciamiento de hasta el 40% del total de la inversión y con esto ¿qué queremos? Bueno, generar inversión, generar empleo, buscar un escalamiento competitivo en nuestras comunas. Este programa está abierto en toda la región priorizada la provincia completa del Mayeco y Cautín, la costa y el territorio andino. La verdad es que con esto lo que queremos es poder acercarnos a los territorios, poder acercarnos a nuestros emprendedores y empresarios poder resolverle sus dudas y hoy gracias al Centro de Negocios de Angol estamos digamos acompañando y poder orientando a un número más o menos de 20 emprendedores de la comuna. En el Salón Auditorio del Hospital de Angol se realizó la ceremonia de egreso de la formación del primer psiquiatra formado en el hospital de nuestra comuna. Señalar que desde el año 2015 nuestro hospital es un centro de formadores de médicos psiquiatras donde a la fecha se encuentran siete médicos más en formación. Y bueno hoy día he sido invitada y me siento muy contenta de poder participar de esta ceremonia de egreso de la formación del primer psiquiatra formado en el hospital de Angol. Ya este es un programa que nació gracias al trabajo realizado colaborativamente con la Universidad Mayor donde en este minuto el hospital de Angol es un centro formador de psiquiatría de médicos psiquiatras se encuentran a la fecha siete médicos en formación hoy egresa el primero y esto habla muy bien de las capacidades que tiene en este caso el servicio de psiquiatría del hospital de Angol porque le está dando una formación distinta en base a lo que es la psiquiatría comunitaria enfocada en que el paciente de salud mental o el paciente que tiene patología psiquiátrica es un paciente primero que no puede ser estigmatizado es un paciente que debe tener una reinserción social es una persona que debe estar conectada con el medio y ese es el enfoque en la formación de los médicos que se está realizando desde Angol y que orgullo ser angolina y saber que desde nuestra comuna se están entregando las herramientas para que nuestro país y un área tan específica y sensible como es la psiquiatría pueda contar con profesionales además que la instancia de coordinación para poder generar este programa con también orgullo tengo que decirlo que de alguna manera me correspondió iniciarlo cuando era directora del servicio de salud que fueron los primeros encuentros con la universidad mayor y que ahora cierto después uno ya ve concretados los resultados así que felicitar igual acá al doctor Campos que es el psiquiatra encargado del servicio que ha sido uno de los principales tutores y esperamos que instancias como esta de ser centros formadores se repliquen también en otras especialidades con otros centros académicos de nuestra región una reunión de productividad se sostuvo en la gobernación provincial de Mayeco donde participó el gobernador Víctor Manoli algunos consejeros de la región y productores de ovino de nuestra comuna conversamos con el consejero regional José Zamora quien se refirió a esta importante reunión bueno fuimos invitados a una reunión muy interesante muy importante sobre productividad en el sector de ovinos y para nosotros como consejeros regionales es interesante saber cómo qué está sucediendo en esta materia sobre todo dado que el consejo regional lo tiene entre sus tres primeras prioridades después de agua potable rural y conectividad el desarrollo productivo y este es un área que nos interesa mucho para la diversificación de la productividad particularmente cuando sabemos que nuestros pequeños agricultores están con el sistema de ovejas ovinos digamos en una condición de subsistencia el 80% de la productividad ovina de la región es productividad de subsistencia por lo tanto hay que invertir para que estos campesinos pasen a una situación de mejora y puedan tener un ingreso que vaya dándoles dignidad y autonomía económica que es lo que buscamos los recursos tienen que ir hacia la redistribución del ingreso para los que menos tienen puedan tener autonomía económica que les da la dignidad así que estamos interesadísimos en que esto sea exitoso en adelante ¿Cómo fue la reunión con las personas de la cordillera que vimos acá? Bueno hay una serie de experiencias que estamos conociéndolas porque como decía anteriormente el consejo está interesado en la diversidad productiva y hay experiencias exitosas en Victoria en Curacautín y en Loncoche nosotros recientemente aprobamos un proyecto vino para padres de las casas de más de 400 millones de pesos como muestra de que estamos interesados en esta temática de seguir potenciándola con esta información finaliza hora de noticias aquí en Canal 5 de Televisión eso es todo en cuanto a informaciones gracias por la sintonía hasta mañana con el alto auspicio de supermercado Lerradura precios bajos siempre Lipi Gas el gas de los angolinos estamos más cerca hemos presentado hora de noticias central que ve a su mesa la calidad de la mejor carne corte criollo expertos en corte una gran variedad en carne nacional las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad con el sello de corte criollo prefiera carnes rojas de cerdo pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo frescas de la zona del productor a su mesa con la calidad atención y precios de corte criollo visítenos en la avenida 15 1677 local 3 de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas y los días sábados de 9.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 20 horas nuestro teléfono anótelo 452 65 6470 y recuerde puede pagar con todo medio de pago comprar en supermercado la herradura es más conveniente y mucho mejor por precio calidad y buen servicio supermercado la herradura es el supermercado de Angol visítelo en pleno centro de la ciudad frente al mercado supermercado la herradura gente nuestra desde Angol entregando calidad atención y buen servicio siempre supermercado la herradura cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares Lipi Gas el gas de los angolinos siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias gracias por preferirnos Lipi Gas Chacabuco 99 más cerca de usted me you take the